Una opción fantástica para esta época es el secreto 2015. Es un vino que tiene mucha complejidad porque viene de viñedos viejos y tiene muchísimos aromas, pero a su vez tiene una boca vigera, muy agradable, con una textura sedosa y muy buena acidez. Por lo tanto, este vino puede iros también tanto con pescados como con carnes. Incluso podéis llevarlo hasta el postre y combinarlo con chocolate.